¿Cómo darse cuenta si uno tiene que sanar la relación con sus padres? ¿Cómo te estás relacionando con las mujeres en tu vida o cómo te estás relacionando con los hombres? Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, visionaria, perturbada con el status quo, que ha estado trabajando para co-elevar toda una región, Laura Zanabria. Ella es la fundadora de Alma de Laura, ¿correcto? Sí. Laura es colombiana, ella tiene estudios profesionales con finanzas y relaciones internacionales, es una emprendedora, una viajera, esa parte me encanta porque yo también soy viajero, me encanta viajar, y es buscadora. Ella lleva más de 10 años aprendiendo herramientas de autoconocimiento del alma, como la meditación, el Reiki, de eso vamos a hablar, porque yo soy practicante del Reiki también, la metagenología, el coaching, yoga, ángeles, psicomagia, tarot, biodescodificación, descodificación, hoponopono, medicinas ancestrales, esencias, florales, cristales y registros a Skysco. Ahí es lo que no hayas hecho, Laura, realmente. Pero fue la activación de la glándula pineal, eso es uno de los temas que a mí me interesa bastante, y ya vamos a hablar un poquito de esto en el podcast, para las personas que no saben lo que es la glándula pineal, quédense en línea porque Laura nos va a explicar. Lo que realmente la potenció y la ayudó a integrar todo lo que ha aprendido en esta comunidad llamada Alma de Laura, que busca compartir todo lo que ha aprendido para poder ayudar a otras personas en su camino espiritual. Ella se inclina por un estilo de vida saludable, sostenible, en armonía con los animales y con la naturaleza, y obviamente espera poder acompañar a cada uno de ustedes en este proceso y de esta comunidad que estamos trabajando en conjunto con Laura. Laura, una de las cosas que me gusta preguntarle a cada uno de nuestros invitados es ¿qué te llevó a ti a este viaje de descubrimiento? ¿Qué te llevó a descubrir tu misión? ¿Qué querías contribuir con el crecimiento y con la evolución de las personas? Bueno, realmente una crisis personal. ¿Una crisis personal? Sí, una crisis personal que yo tuve cuando salí precisamente de la universidad. Yo terminé mi carrera de finanzas, la cual hice con mucha ilusión, me encantó, pero cuando salí como al mundo real me llevé como un gran choque y me estrellé como contra una gran pared. Entonces en ese momento como que muchas cosas que yo había pensado de la vida o que me habían dicho como que se vinieron al piso. Entonces es como que toda la vida te están programando para ser la gerente de un banco o algo así y tú llegas y no, te empiezas a encontrar con un montón de situaciones que me empezaron a generar mucho conflicto interno y yo no tenía herramientas, herramientas de autoconocimiento. Empecé a cuestionarme muchas cosas, no me sentía motivada por, digamos, el mundo laboral, lo que veía. Entonces yo empecé como a buscar y no sabía en dónde buscar, entonces empecé a ver como películas. Bueno, yo digo que YouTube se volvió mi mejor amigo en esa época porque yo empecé como a buscar y en YouTube, en esa época no era como ahora que encontramos tantos recursos. Sí, no, ahorita es otra cuestión, muchos cursos, muchos coach, muchos programas como este. En esa época era un poco más restringido y yo no sabía por dónde empezar. O sea, realmente estaba muy, muy perdida y esta información nunca la había recibido yo, ni en mi universidad, ni en mi colegio, ni en mi familia o por algún amigo. Entonces como que, sí, yo tuve que empezar a buscar por mi propia cuenta, empecé a ver como películas, me empecé a cuestionar. O sea, yo decía, tiene que haber algo más. O sea, no puede ser como que me han dicho toda la vida que tú estudias, haces una carrera, empiezas a trabajar, ahorras dinero, te compras un carro, te compras una casa, tienes hijos y te mueres. Y te mueres, sí, como que para eso está. Y yo decía, no, tiene que haber algo más. Entonces empecé como a cuestionarme las cosas, a buscar hacia adentro. Y yo decía, pero ¿dónde busco? ¿Pero con quién? Y obviamente, pues, lo que me rodeaba a mí no encontraba esas respuestas. ¿Sabes qué es lo interesante de eso que estás comentando? Yo pienso que ese es el punto en que se encuentran muchas personas en este momento. Y es una de las razones que nos llevó a nosotros a crearles a ellos toda esta plataforma. Porque sí es verdad, hoy en día yo le comento a las personas que la ignorancia y la falta de información hoy en día es opcional. Porque existen tantos recursos, tantos recursos que están disponibles, tanto gratuitos como pagos, como económicos, como carísimos, que hoy en día si las personas deciden ignorar alguna área de su crecimiento personal es porque es decisión propia. Sí. Porque hoy en día tenemos todas las herramientas. Sí, es verdad. Y una de las cosas que nosotros queremos hacer, y una de las razones por las cuales tú nos estás ayudando a colaborar con esta plataforma y todo lo que estamos haciendo, es generar una plataforma que les permita a esas personas conseguir las herramientas, que les permita a ellos evolucionar y crecer en cualquiera de las áreas de las vidas que ellos estén teniendo inconvenientes. Claro. Y es interesante porque, obviamente, ese llamado de vida que tiene cada uno, para mí también fue un llamado muy similar, pero yo estaba en otra empresa trabajando y dije, no, ya tengo que empezar. Tú estabas más ubicado. Yo estaba más ubicado. Estaba muy perdida. Y la verdad que es bien interesante porque ese llamado de vida te llevó a estudiar un montón de cosas. ¿Por dónde comenzaste? Pues es que, como yo no tenía como una estructura, como una ruta, como un camino, entonces yo empecé a dar vueltas. Entonces iba por aquí, leía un libro, después leía otro, veía un video. Yo en el día, yo creo que consumía, pero videos y libros como loco y podía leer de varios temas al tiempo, pero era esa misma necesidad que yo tenía. Yo creo que empecé por el tema como de la psicomagia, pero era como todo al tiempo, ¿sabes? Entonces a mí me hablaban de reiki y yo, venga, yo voy allá. Y me hablaban de cristales y yo también. Entonces, cuando tú lees todo eso, es precisamente en esa ansiedad de busca. Ya no practico todo, o sea, ya como que integré y como que aprendí a discernir también. ¿Ya te enfocas? Sí, ya estoy más enfocada. Tampoco es como que hago mil cosas al tiempo. ¿Usted sabe qué es lo interesante? Eso que tú acabas de decir es cómo están la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, ellos saben que tienen que cambiar en un área de su vida, pero no saben por dónde comenzar. Y es que mira, yo ahora que estoy en esto, pues digamos al otro lado, que ya como que por fin pude encontrar mi camino, entiendo mucho cuando la gente me escriba y me dice, es que no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. No sé por dónde empezar. La pregunta del millón es cómo, cómo hago, Dios mío. Y yo digo, Dios mío, para mí es tan fácil ahora, porque ahí están todas las respuestas, ahí están las herramientas. El punto es que sí, a veces uno necesita que alguien le muestre esa ruta. O sea, yo hubiera querido en mi momento tener a alguien que me dijera, mira, comienza por acá. Y me hubiera evitado, yo creo que muchos años ahí dando vueltas, pero precisamente ahora agradezco mucho porque conocí bastante. Conociste un poquito de cada cosa y obviamente estás informada de cada uno de los temas. Sí, sí, sí. O sea, yo no te puedo decir que yo soy especialista en todos los temas. No, no me considero como una especialista en todo eso, pero sí conozco bastante. Entonces el hecho de haber estado así bastante tiempo me permitió conocer información desde diferentes ópticas. Al final todos te llevan a lo mismo, ¿sí? Sí, al crecimiento personal, al desarrollo, a encontrarse lo mismo. Pero pues yo, como les digo, tenemos diferentes puertas y tú escoges la puerta con la cual tú más resuelves. Todos no entramos por el mismo canal, porque por algún motivo, pues de pronto tú no me gustas tanto. Me parece que como hablas. Te digo, hay gente que dice, no, esta persona no me gusta porque no me gusta cómo habla o cómo se muestra. O sea, prefiero esta. Y los dos están transmitiendo de pronto la misma información en esencia, pero entramos por diferente. Y también depende del momento en el que no esté. Eso es totalmente correcto. Tú te puedes conectar con diferentes personas de diferente nivel. Depende de cómo te resuene el mensaje de esa persona, ¿no? Por eso es que es importante la variedad. Yo he conectado con muchísimos coaches, pero realmente los que me han llegado han sido pocos. Y es la manera que ellos transmiten los mensajes. Y justamente esa es una de las ventajas que nosotros queremos traer es traerles a las personas una variedad de guías que los ayuden a ellos a ir por ese camino de la mejor manera, ¿ok? Y que ellos puedan conectarse con uno, con el otro, de una manera u otra. ¿Saben? Uno de los temas que nosotros íbamos a tocar el día de hoy, y me pareció bien interesante, es que tú hablas mucho de la conexión de la madre y la conexión del padre, y lo que representa la madre y lo que representa el padre en la vida de cada una de las personas. Háblanos un poco más, por ejemplo, del rol de la madre. Porque tú dices aquí que la madre representa al mundo en su totalidad y lo que de él proviene. Para la mujer representa la referencia al modelo femenino, la mujer de ser, de vivir la femenidad y de ser madre, que puede reproducir o rechazar. Y para el hombre va a representar el modelo de mujer por el que va él a sentir atracción o rechazo. La madre es la que nutre y la que se ocupa de las necesidades del niño o de la niña y la que da el sostén. Coméntanos un poco más de ese rol de la madre. Bueno, el tema de sanación con los padres es un tema que yo digo que es neurálgico, que es como visceral, y que sí o sí, en algún momento de la vida, siempre lo vamos a tener que abordar. Digamos, desde hace unos años que yo vengo publicando diferentes temas en mis redes sociales, me doy cuenta que la gente reacciona mucho a este tema. Porque, de alguna manera, todos tenemos un papá y una mamá, y tenemos una historia con ellos. Reaccionan o quizás no le dan la importancia necesaria al rol que tiene el papá o la mamá dentro de lo que es la célula familiar y el desarrollo personal de cada uno, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay como diferentes aristas de ver esta relación. Entonces, te explico un poquito. Todos tenemos papá y mamá. Lo que pasa es que sentimos que solamente debemos sanar relación con papá o mamá los que tuvimos algún conflicto con la mamá o algún conflicto con el papá. Es decir, si yo tengo una relación armoniosa con mis papás, yo siento que yo no tengo nada que resolver con ellos. El punto es que siempre hay algo que resolver con ellos. Así tú creas, entre comillas, que no tienes una situación, ¿sí? Porque pensamos que solamente es una buena madre o un buen padre el que me dio todo, el que hizo, y a veces justificamos mucho las formas en que ellos lo hicieron, ¿no? Entonces digo, sí, mi papá hizo todo lo que pudo, pero ahí dentro de esa relación, a pesar de que yo la acepte, la comprenda, hay muchas situaciones que se deben resolver. Así es. ¿Sí? Porque incluso, como dices tú, cuando mantienes una buena relación con tu papá, con tu mamá, que tú crees que no te haya afectado, realmente la programación de cómo nosotros nos comportamos ante la sociedad muchísimo viene de la crianza de los padres, de la conexión que hayamos tenido, hayamos dejado de tener con nuestros padres, ¿no? Y de ahí también viene la sanación, porque tú dices, sí, yo ahorita tengo una muy buena relación con mis padres, pero quizás hay muchas cosas en nuestro subconsciente que vienen justamente de nuestra relación con nuestros padres que no hemos sanado, que todavía afectan como nosotros nos comportamos hoy en día. Entonces, mira, recuerda que los primeros siete años de vida son los más importantes, y en esos siete años de vida nosotros somos como esponjitas, estamos todos grabándolo. ¿Y quiénes son nuestros modelos? Papá y mamá. Entonces, estamos tomando y estamos interpretando cómo relacionarnos con la vida con mamá, ¿sí? Desde mamá. Y con papá también. Entonces, si mamá, por ejemplo, para mí es un modelo de mujer que sufre, es un modelo de mujer que es buena, pero que ella siempre está llorando porque papá, no sé, papá la abandonó, porque papá no llega. De esa manera yo voy a interpretar que es como yo, digamos, me voy a relacionar con los hombres, ¿sí? Entonces, ahí hay que sanar algo con mamá. Ese es mi punto, que muchas veces creemos que solamente hay que resolver o sanar algo con mamá y papá si yo tuve un conflicto. Pero no es solamente, es cómo yo me relacioné o cuál fue la información que yo recibí de ellos. De cada uno de ellos. Exactamente. Tú hablas aquí que la figura del padre es determinante, porque el padre es nuestra conexión más inmediata con lo físico, lo material. La acción es determinación, voluntad, poder y reconocimiento. Entonces, tú has dicho, tú dices aquí que cuando las mujeres han tenido un padre ausente, a veces terminan teniendo parejas que viven lejos o ausentes, o aprenden a mirar el mundo con los ojos de su madre. Y si ésta odia la figura paterna, nunca van a confiar en los hombres. Ahora, si se trata de un hombre criado bajo estas condiciones, será un hijo que tratará de quedarse siempre apegado a su mamá porque pensará que al crecer se convertirá en el hombre que la madre desprecia o se volverá la pareja de su mamá y teme abandonarla. Qué interesante. Siempre me están preguntando ¿por qué no consigo pareja? ¿Por qué repito los mismos modelos de hombre? Y es precisamente... Esta es una de las razones. Exactamente. Porque siempre estamos buscando en las parejas a nuestro padre. Siempre lo estamos proyectando. Entonces, estas mujeres que, por ejemplo, siempre terminan con hombres mayores o que terminan en relaciones donde ellas no son, digamos, las principales, entonces siempre es esa búsqueda del padre. Por eso también es importante sanar la relación con el padre porque de alguna manera también o estamos buscando al padre en nuestra pareja o estamos buscando al padre en nuestras relaciones con nuestros hijos. Entonces, ahí es súper importante tener... Pero todo esto es a nivel inconsciente, ¿no? O sea, no es como que uno dice ¡Ay, sí! Quiero que este hombre sea mi papá. No, eso sucede a nivel inconsciente. Claro, así es. Tú dices aquí que nuestro padre no es nuestra pareja ni nuestro hijo, que reconciliarte con la figura paterna es una tarea más que todos debemos hacer en algún momento de nuestras vidas para que puedas avanzar con paso firme en la vida. O sea, fíjate la importancia que tiene sanar esa relación con los padres, que debes reconocerle y darle su lugar en su vida, en tu vida, y eso se logra mediante un proceso de perdón, reconciliación y reparación. Sí, por eso, ¿por qué tú piensas que es importante sanar la relación con los padres? ¿Qué crees tú que cómo podría afectarle a una persona el hecho de que no haya sanado algo o no haya perdonado algún tema con un padre o con una madre? ¿Cómo darse cuenta si uno tiene que sanar la relación con sus padres es algo que tú lo puedes ver en los resultados de vida que estás teniendo? ¿Cómo te estás relacionando con las mujeres en tu vida o cómo te estás relacionando con los hombres? Y yo creo que el 95% de las personas algo tienen que solucionar. Yo diría que de entrada no lo rechaces sino que más bien tú observes realmente cómo fue la historia con tus padres y sobre todo que observes cómo fue la historia de tus papás entre ellos. La relación entre ellos es bien importante porque de alguna manera mamá es la que nos transmite esa energía de nutrición, De sentirme nutrido porque llevamos la idea del padre y la madre como a la figura que representan. Es decir, mi papá se llama José y mi mamá se llama María y yo siempre estoy como proyectando en estas dos figuras lo que representa al padre y la madre pero va mucho más allá en el arquetipo, en la energía que ellos representan. Entonces, es como trascender un poquito esa personalidad o esa figura que representan ellos e ir más allá porque entonces madre viene representando todo lo que es nutrición para mí y de alguna manera si yo tengo una mala comunicación con mi mamá de alguna manera no me estoy sintiendo nutrido por la vida. De pronto mamá no estuvo tan pendiente de mí porque ella siempre estaba pendiente más de papá, por ejemplo, porque papá no le ponía atención. Entonces, de alguna manera me abandonó. Eso es uno de los tantos ejemplos que se puede dar. Y de papá ¿qué es importante? Papá transmite todo lo que es como la seguridad, la confianza, la acción porque encontramos muchas personas que quieren hacer muchas cosas en la vida pero no sienten como ese empujón y ese empujón adivina quién lo está transmitiendo. Papá, qué interesante, qué interesante. De por sí, también una de las cosas que tú mencionaste es que el hecho de no sanar la relación con tus padres también te puede llevar a un patrón del tipo de persona que tú consigues en tu vida. Ah, sí. O sea, siempre atraemos a nuestra vida aquello que estamos rechazando y eso es una ley. Siempre aquello que tú estás rechazando o que más odias o que más detestas es lo que más atraes. Y tú terminas muchas veces convirtiéndote en tu padre. Entonces tú criticas a tu papá, criticas a tu mamá, es que nunca voy a ser sumisa y empiezas a tener relaciones donde eres sumisa. Por más de que tú te creas la mujer maravilla y la más independiente y terminas teniendo, y te lo digo porque todo esto lo he ido viendo en consulta. Claro. O sea, porque yo me habré podido leer muchos libros, hacer muchos cursos, pero cuando tú vas a la vida real y estás en consulta y tienes todo este feedback de la gente cuando te cuenta sus historias, te das cuenta de que hay un patrón. O sea, es impresionante. Tú sabes que hay un artículo muy interesante que yo leí hace tiempo acerca de la energía masculina y la energía femenina, ¿no? Que obviamente la energía, mucho de la energía, todos tenemos independientemente del sexo. O sea, yo tengo una energía femenina como tengo una energía masculina. Y que también algo que determina cuál es más fuerte es la relación que tú tuviste con tus padres. Si tu relación, si tu figura masculina es más fuerte es quizás porque hubo ausencia y por eso tienes que como que aumentar la energía masculina. Por eso es que existen mujeres que son las que toman control, las que quieren llevar el control de la relación, siempre se pican adelante. Y en el caso de los hombres, hay hombres que tienen una energía femenina muy baja también. Entonces, en ese aspecto son hombres que se dejan dominar y existen... ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo lo has visto tú en tus consultas? El punto es, todos tenemos la energía femenina y masculina. El punto es... Como las valenciamos, ¿no? Exacto. El lograrlas armonizar porque a veces las mujeres en nuestro miedo, digamos, a que nos maltraten, hemos aumentado mucho esta energía masculina y nos hemos ido mucho a la acción y hemos perdido como esa sensibilidad o esa vulnerabilidad o esa esencia que tenemos las mujeres. Entonces, por miedo a algo que no quiero que vean en mí, entonces me masculinizo mucho. Yo no me refiero a que sea, no sé, fuerte, sino que la energía masculina me domina bastante. Entonces, me vuelvo una persona que domino, que controlo, que me cuesta trabajo de pronto trabajar con otras personas porque yo no escucho, ¿no? Entonces, la energía femenina tiene que ver mucho con la escucha, con la recepción, con la compasión, con el sentir, con la empatía. Es muy importante tanto en hombres como en mujeres. Y a nivel de pareja, una mujer que tenga ese tipo de energía masculina tan presente, obviamente va a conseguir hombres que tienen una energía muy femenina. Exacto. Entonces, obviamente es el tipo de hombre que la mujer dice, pero bueno, pero muévete, tienes que salir a hacer esto, tienes que moverlo, ese tipo de hombre. Y son las mujeres que están acostumbradas a siempre poner como la pauta en la relación y después se están quejando. Exactamente. Ay, pero es que no propone. Ay, pero es que siempre es lo que yo digo y yo quiero que él haga. Sí, claro, querida, tú quieres que él tenga una energía masculina, pero tú también tienes que... Pero tú se la pagas. Claro, porque acuérdate que al final todo se está compensando. O sea, si yo tengo una energía masculina muy alta, voy a traer hombres con una energía femenina muy alta. Entonces, se tiene que equilibrar. Entonces, bajar esa energía masculina y aumentar la energía femenina, ¿no? Y así voy a traer un hombre con energía masculina mucho más alta que un hombre con energía femenina tan alta. Claro, ¿no? Y a pesar de que puedas tener una energía masculina muy alta porque has tenido que salir adelante en la vida, independientemente, reconocer que cuando estás con una pareja que tienes que bajarle un poco a esa masculinidad y dejar de que el hombre que tú quieres atraer en ese momento también pueda tener palabra y obviamente pueda tener voto en lo que está pasando en la relación, ¿no? Porque a veces las mujeres son tan masculinas que toman control de eso y obviamente se consigue un hombre que no opina ni... Sí, ¿no? Y después se están quejando, o sea, lo único es que él no hace el que no propone, es que yo estoy cansada, siempre soy yo la que hago todo. Sí, querida, pero pues a ver cómo está tu energía masculina, súper alta. Exacto. Y no es una competencia, ¿no? Porque a veces creemos, entonces, ¿cuál es la mejor energía? No, es un balance, encontrar un balance. Así es. Que fíjate que lo mismo pasa también con los hombres. Hay hombres que a lo mejor tienen una energía muy femenina y se consiguen mujeres muy masculinas, pero hay hombres que tienen demasiada energía masculina y se consiguen mujeres que son muy femeninas. Entonces quieren que la mujer también sea la que aporte ideas, la que dé soluciones, pero realmente no le dan ese espacio a la mujer para que lo pueda hacer. Lo interesante que debemos entender de todo esto es que toda esta energía tanto femenina como masculina viene justamente de la relación que nosotros tuvimos con nuestros padres. Y ahí viene la siguiente pregunta, es cómo afecta esto nuestro presente, aparte de todo lo que hemos hablado. Sí, bueno, en muchísimos aspectos, pero sobre todo cuando uno, digamos, recibe consulta la gente quiere cambiar sus resultados en la vida. Entonces tiene una, por ejemplo, una pésima relación con el dinero, ¿no? Entonces siempre están escasos o siempre están generando situaciones donde salen, digamos, de manera no tan favorable. Tiene que ver cómo fue la relación con sus padres, porque de ahí viene el modelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relacionaban los papás con el dinero? Exactamente. Justamente, fíjate, nosotros hicimos un podcast con una gran amiga y hablamos de esa parte, ¿cómo es la programación de los padres con respecto al dinero puede afectar también tu presente? Pero eso es nada más con respecto al dinero, porque estamos hablando en todo, ¿no? Con la pareja, incluso en la parte sexual, en la parte como tú te relacionas con las personas, en todo, ¿no? Por ejemplo, yo he encontrado en consulta que muchas mujeres no tienen pareja o les cuesta hacer pareja porque están cargando con el dolor de la mamá, del dolor del abandono. Entonces, no quieren volverse a sentir abandonadas por un hombre porque cargan con todo ese dolor, ¿sí? Entonces, venimos de una historia donde las mujeres, por ejemplo, han sido, sí. No es un discurso machista ni contra los hombres ni nada de eso, pero realmente hay mucho por sanar en nosotros y ahí cuando uno va escuchando y escudriñando, entonces, así fue la historia de mi mamá y así fue la historia de mi abuela y ahí podemos ir echando para atrás y encontramos situaciones de muchísima necesidad, de muchísima escasez, de abandono, de rechazo. Entonces, yo digo, todo eso lo estamos cargando nosotros. Entonces, cuando yo vengo y me relaciono y proyecto en otras relaciones, estoy proyectando todo eso que vengo cargando de atrás. O sea que sí o sí todos tenemos algo que sanar. Y si no lo sanas, entonces sigues cargando los patrones y heredas todos esos patrones de la familia. Y se los heredas a tus hijos. A tus hijos. Y sabes que eso es muy interesante porque yo tengo una amiga que ella en este momento ha tomado mucho cuidado de su mamá, pero la mamá de ella tomó mucho cuidado de la mamá de ella y ha venido por generaciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Ellas han conseguido pareja, pero han conseguido nada más pareja por el suficiente tiempo como para concebir a la hija. La pareja los abandona y después entonces la hija queda a cargo de la mamá. Eso es un patrón. Y es un patrón y se ha repetido por generaciones y generaciones y generaciones al punto que un momento quedó de que la mamá quedó a cargo de la abuela, ella a cargo de la mamá, entonces era por dos generaciones que había quedado de eso. Pasó la mamá, o sea, la abuela pasó de plano, se fue, y quedaron ellas dos. Entonces, ahora le queda a ella la responsabilidad de cuidar a la mamá y resulta que si ella tiene una hija le va a pasar lo mismo porque no han logrado sanar esa relación y ese patrón han seguido heredando eso generación tras generación. Entonces, ¿cómo nos afecta? Nos podemos dar cuenta en los resultados que estamos obteniendo. Yo le diría a las personas que están escuchando este podcast que se cuestionara un poquito y anotara y escribiera en un papelito qué es lo que ha sucedido en las familias, o sea, que pregunte y escudriñe un poquito con los papás cómo fueron las relaciones de pronto de sus abuelos o de sus tíos y que investigue un poco más y va a encontrar patrones. Exacto. Y encontrar los patrones y realmente preguntarse ¿este es un patrón el cual yo quiero vivir también? Y si no, ¿cómo lo rompo? Exacto. Siempre hay una posibilidad de sanar y de romper todo eso. A veces pensamos ¡Ay, sí! Si mi papá ya se murió o si yo no conocí nada de mi papá yo no supe quién era mi papá entonces yo no puedo hacer eso. Eso es algo que es erróneo. Tú puedes sanar cualquier relación con papá o mamá así ya no esté porque tú estás sanando desde la energía y acuérdate que la energía no es física ni se destruye la energía simplemente se está transformando entonces eso es lo que estamos haciendo. Y además que lo tienes que sanar para ti es importante tú no puedes influenciar como la otra persona lo sane o no. A lo mejor tuviste una mala relación con tu papá y a tu papá no le da la gana de perdonarte eso no lo puedes controlar tú lo importante es que tú lo perdones y lo liberes y lo sueltes y para que no te afecte a ti en tu presente. A veces cuando hablo de este tema la gente se engancha mucho con lo que sucedió y creo que hay que las historias mentales las películas que nos contamos porque nos hemos identificado todo el tiempo con eso que me sucedió entonces cuando hablamos de sanar las relaciones como no yo no puedo perdonar a mi papá yo no puedo perdonar a mi mamá porque es que lo que me hizo fue muy terrible pero entonces te quieres seguir quedando en ese patrón de víctima quieres seguir cargando con toda esa historia o quieres liberarte de todo eso quieres seguir sufriendo las consecuencias de no cambiar al final es una excusa que tenemos así es porque entonces si yo sigo en mi plan de víctima de alguna manera no cambio y sigo con los mismos resultados entonces perfecto sigue echándole la culpa a tus papás y fíjate que a lo mejor ese patrón de víctima a veces a las personas lo que le da es un sentido de significado sí nos identificamos con la historia entonces dejo de ser entonces la persona la otra persona que la escucha dice pobrecita Laura que tú has este problema entonces ya eso inmediatamente le da significado a la persona y ya es algo en lo cual ellos se amarran bueno algo algo que me gustaría aquí añadir un poquito y es también recordar que nosotros cuando decidimos venir a este plano físico decidimos escoger también a nuestros papás así no nos gusta mucho esto que estamos escuchando o que todavía no estemos y que muchas personas estarán como que no como es posible que yo escogí a este ser tan horrible como mi papá sí querido tú lo escogiste y por qué lo escogiste precisamente para venir a vivir y a sanar experiencias que necesitabas sanar yo bueno aquí me puedo meter un poquito en terrenos esotentos o de vidas pasadas o cosas así pero la verdad es decirte que nosotros como alma siempre escogemos a nuestros padres y son los más indicados para lo que nosotros venimos a sanar yo diría como para dejar un algo aquí abierto porque es bien interesante es que no solamente escogemos a nuestros padres y a nuestras madres escogemos a nuestras parejas escogemos las experiencias de vida hay muchas personas que hablan de destino yo pienso que el destino sí existe en cierta manera pero lo planeamos nosotros antes de venir a este mundo y decidimos qué camino vamos a tomar y bueno en base a eso es el tipo de vida que tenemos pero eso es un tema para otro podcast el punto es que cuando tú estás viviendo una situación que te ha generado mucho dolor tú tienes dos opciones y es seguir victimizándote y seguir diciendo pobrecito de mí y ahí no avanzas te quedas como dándote contra la pared o decir yo puedo salir de aquí yo puedo hacer algo diferente que fue lo que de pronto tú y yo decidimos hacer en algún momento de nuestra vida y buscar otra información que nos ayudara porque yo con lo que estaba no estaba feliz o sea realmente la estaba pasando muy mal que tengo que aprender de esta situación exacto que tengo que aprender de esta situación para poder superarla y ahí es cuando viene la gran bendición y realmente puedes perdonarla trascenderla y agradecerla porque cuando tú hablas de sanación con los papás poner enfrente digamos visualmente solamente visualizándolo al papá o a la mamá y decirle pídale perdón o perdónelo o agradezcalo o bendígalo o honrelo usted teniendo todo eso ahí adentro es muy difícil pero uno puede llegar a hacerlo y realmente es una gran liberación y eso te da pues te pone en otro momento de tu vida muy diferente a cuando uno sigue ahí como culpándolos a ellos porque pues es muy fácil uno seguir buscando culpables claro y lo hacemos en todo no solamente con nuestros padres lo hacemos con todas las situaciones que nos pasan en la vida el presidente exacto la situación política el tráfico todo dime una cosa Laura ¿qué significa para ti integrar a las madres? integrar a la madre es integrar esa energía femenina para mí es realmente sentirme nutrido por la vida a veces cuando las personas son muy delgaditas como que viven así como agachaditas como que uno las siente que pasan desapercibidos es porque no han integrado a esa energía ¿sí? más que la mamá es integrar esa energía de sentirme nutrida cuando yo no me siento nutrida como que realmente ni siquiera siento que valga mi existencia que interesante o sea que tienes que integrar esa energía de tu mamá dentro de ti para tu poder entonces ver porque es sentir que fuiste nutrida por tu mamá cuando estabas en el vientre materno de ella ¿sí? y de ella recibiste esa energía pero seguramente no lo sientes porque ella tampoco lo recibió entonces es como una cadena donde estamos repitiendo cuando decidimos sanar nos sentimos nutrida por ella y a su vez también ella se va a sentir nutrida por su por su mamá ¿sí? entonces como que quedo yo sintiéndome completa de alguna manera y obviamente hay muchas maneras de hacer esto independientemente de que tus padres estén o no estén es que no los tienes que hacer con el papá eso es muy importante aclarar porque a lo mejor quizás habrán personas que dirán bueno ya es muy tarde para mí tú lo mencionaste hace rato o mis papás no vienen conmigo o no me hablan con mi mamá o ya perdieron la conciencia o ya no están o sea que es muy importante saber de que este tipo de sanaciones con los padres no se hace con ellos presentes sino independientemente de que ellos estén presentes en vida o no estén presentes en vida es un ejercicio que tú puedes llegar a hacer ¿qué significa sanar al padre? sanar al padre entonces viene siendo la integración de la energía masculina lo que representa mi papá y es sentir esa fuerza porque de alguna manera acuérdate que el padre pone el espermatozoide y el espermatozoide viene con esa fuerza de vida con esa chispa como con esa energía para lograr hacer las cosas para concretar para enfocarme para el dinamismo para la acción eso representa el padre entonces hay personas que tienen muchas ideas pero nunca concretan nada así es porque no tienen integrada esa energía masculina esa energía del padre y están o por el quizás el padre no era de esa manera tampoco exacto por eso hay que integrarlo pero integrarlo quiere decir como conciliarme con esa imagen a veces pensamos que también sanar a los papás es como decirle como que ahora yo tengo que hablarme con mis papás y ser bueno con ellos en todo sentido y aceptar todo lo que ellos digan no eso no quiere decir o sea yo puedo seguir teniendo una relación con ellos de pronto distante porque por X o Y razón de pronto ellos tienen su forma de ser y yo la mía y a veces necesitas tomar distancia y tener una relación sana e integrada con ellos porque no quiero decir que son ellos en la personalidad sino son ellos en lo que representa su energía ¿sí? ok es más o menos eso es lo que para que lo tengamos como muy claro porque a veces pensamos que yo que tengo que llamar a mi papá y pedirle perdón y decirle que si se puede hacer perfecto excelente pues que salga de una manera natural pero no es como la forma en que se san no es porque pues para eso tú puedes utilizar una meditación guiada puedes hacer una constelación familiar puedes hacer un ejercicio de visualización donde pones la foto de tu papá o de tu mamá y le hablas o sea ahí hay como muchos ejercicios ¿cuáles son para ti las principales heridas del niño interior? porque todo esto viene también de las heridas de los padres de las heridas de la madre y cómo nos afecta a nosotros en el presente ¿cuáles son esas principales heridas del niño interior? bueno cuando hablamos de sanación con los papás estamos abordándolo siempre desde nuestro niño interior entonces entendemos que yo puedo ser un adulto de 30 y pico 40 años que tengo mucha conciencia digamos de lo que me sucedió de niño yo digo no yo a mis papás ya los perdoné no pasa nada yo los entiendo ellos fueron así fueron duros puede ser que ahora sean diferentes pero sin embargo el niño interior que habita en todos nosotros todavía está herido ese es el punto entonces yo tengo que hacer la sanación desde mi niño interior porque el adulto que soy lo comprende desde la conciencia pero mi niño interior no lo comprende racionalmente racionalmente mentalmente lógicamente ajá pero mi niño interior que representa digamos todo el mundo inconsciente que al final es el que me rige y el que me hace como tomar decisiones porque tú sabes que el 90% de nuestras decisiones o de los patrones que nosotros tenemos vienen desde la inconsciencia y esa inconsciencia está regida desde el niño interior entonces yo tengo que sanar desde ese punto eso es clave entenderlo a veces las personas dicen no yo ya lo perdoné yo no siento rabia con ellos racionalmente racionalmente y vamos y contactamos al niño interior y nos volvemos nada y el niño interior principalmente cuáles son las heridas que tiene abandono y no abandono me refiero a que el papá se fue a trabajar a otro lado o el papá se fue de la casa sino un abandono emocional también muchos papás se dedicaron a trabajar y nunca estuvieron pendientes de sus hijos nunca hablaron con ellos nunca sintieron como ese afecto los rodearon de afecto lo mismo la mamá entonces el abandono no es solamente físico sino también emocional muchos niños han crecido abandonados emocionalmente estuvieron alrededor sus papás o sus familiares o sus hermanos pero estaban solos nadie hablaba con ellos nadie se preocupaba de cómo estaban ellos sintiendo ese abandono es una herida que yo creo que la mayoría tenemos de alguna u otra medida el abandono y también está el rechazo a veces el rechazo de nuestros padres el rechazo porque entonces papá y mamá siempre quieren imponernos como otra forma de ser y no nos aceptan realmente como somos entonces esos son las principales heridas que se manifiestan entonces el niño crece como con esa sensación de que está algo mal en él entonces por ejemplo las mujeres se manifiestan mucho en la falta de amor propio y en los hombres en la desconfianza en la falta de confianza en ellos mismos porque de alguna manera papá y mamá nunca los aceptaron como eran siempre queremos que nuestro hijo sea como yo pienso que debería ser y realmente bajo mis estándares y bajo mis patrones y bajo mi educación exacto y no nos permitimos ver realmente al niño como es y dejarlo ser ya ahorita estamos en otra onda ya ahorita los papás son muy respetuosos y alimentan a que el niño sea realmente él pero la mayoría la mayoría de los padres realmente estamos ahorita en una época en la cual yo creo que los padres están muchísimo más abiertos a este tipo de temas de aceptar a los hijos como sean aunque vamos a estar claros también está del otro lado cuando todavía hay padres que quieren imponer personalidades carreras estilo de vida parejas porque los padres están proyectando en sus hijos todas sus carencias y eso hacemos también como papás con nuestros hijos entonces mira los patrones como se repiten y lo importante de eso en ese caso para los oyentes que tengan esos padres que quieran imponerse sobre la educación de ellos o sobre sus personalidades o sobre cómo ellos deberían actuar o dejar de actuar yo pienso que es importante bueno primero obviamente son tus padres respetarlos lo tienes que respetarlos pero el hecho de respetarlos no quiere decir que tengas que compartir sus ideales porque nosotros venimos acá a esta tierra a ser seres humanos individuales y ahí venimos a hacer lo que realmente nosotros sentimos que es nuestra misión de colaboración y de contribución con el planeta no lo que nuestros padres nos impongan a hacer entonces allí es importante porque tú tienes una manera y tú nos puedes explicar un poco cómo podemos sanar ese tipo de relaciones con los padres bueno pues primero tomando conciencia de la necesidad que hay o sea si tú estás escuchando este podcast y dices uy sí yo como que me doy cuenta de que sí tengo que trabajarlo tú puedes hacer por ejemplo una constelación familiar es una forma de hacerlo una constelación familiar las constelaciones familiares ayudan entonces de pronto explícanos un poco para las personas que no están familiarizadas con el concepto de una constelación familiar ¿qué es? las constelaciones familiares son unas técnicas es una técnica que creó un señor alemán que ya se murió hace como un mesecito que se llama Bergelinger y él a partir digamos del manejo sistémico es decir se basa todo como en la familia en los papás y en los hijos él dice que debe haber como un orden familiar o sea muchas veces a veces en la familia no se mantiene como el orden familiar papá no es papá sino papá es hijo o papá viene siendo no sé la mamá es decir papá tiene que ser papá mamá tiene que ser mamá hijo tiene que ser hijo entonces en las constelaciones lo que se hace es como poner orden a lo que no tiene claro ¿sí? y eso se hace mediante el manejo digamos puede ser de la visualización de la energía o sea tú por ejemplo puedes representar a mi papá es decir vamos a decir tú Alfredo vas a representar el papá de Laura ok y tú empiezas a actuar como mi papá entonces el constelador empieza a dirigir bueno Laura dile a tu papá entonces tú estás representando la energía de mi papá y tú te vas a comportar como mi papá ¿qué le dirías a Laura? y se va dirigiendo y se hace la sanación y es muy bonito es súper potente o sea si en algún momento tienes la oportunidad de hacerte una constelación es un ejercicio que te deja impresionado o sea salen unas cosas que tú ni siquiera sabes porque es todo el campo de la energía que está hablando pero estamos conectados claro y las constelaciones se hacen con un especialista se hacen en tu casa ¿cómo se hacen las constelaciones? las constelaciones pues ahorita hay muchos terapeutas que las están practicando que las están practicando a veces te invitan de pronto a una constelación donde hay varias personas y ahí tú puedes aprovechar y pues trabajarte eso o puedes ir a una terapia particular a veces se trabaja con varias personas grupal a veces se trabaja con fichitas como con las fichitas de Lego sí con esas también las trabajas es decir tú te dicen bueno escoge a tu papá entonces uno escoge una fichita de Lego y esto está representando a tu papá también otra forma de trabajar la sanación con los padres puede ser mediante una meditación guiada una meditación guiada sí donde tú digamos visualizas a tu papá hablas con tu papá yo creo que cuando uno hace esos ejercicios es muy importante la intención a veces nosotros nos ponemos mucho como ay bueno voy a hacerlo pero se nos olvida la intención ya sabes por qué exacto la idea es que antes de hacer la meditación te pongas la intención de decir bueno el ejercicio para esta meditación es poder hacer poder perdonar a mi papá poder perdonar a mi mamá ok y para mí más que la forma más que lo que tú hagas que si es esta terapia o es la otra o es la meditación o es tal ejercicio es la intención que tú le pongas si yo tengo la intención de que me voy a tomar este vaso de agua por ejemplo para sanar la relación con mi papá de una vez estoy moviendo la energía para que eso suceda entonces a veces le ponemos como mucha atención a la forma y se nos olvida el fondo y el fondo es muy importante y el fondo que quiere decir la intención con que yo estoy haciendo algo y si de pronto en este momento tú no sabes cómo hacerlo no te preocupes porque una vez tú pongas esa intención va a llegar te va a llegar entonces te metes a YouTube y pum te aparece la meditación para sanar a papá y uno dice pero de dónde me llego o te llama alguien y te dice ven te invito a este taller donde vamos a sanar a papá y uno te llega el libro y tú sabes que eso de la intención es algo tan básico pero algo que dejamos pasar por alto tan seguido porque la intención es algo que deberíamos colocar para todo para todo para todo o sea si yo voy a hacer un pan cuál es la intención del pan yo quiero que ese pan me quede rico que ese pan me quede de esta manera me quede es colocar la intención a eso si voy a una reunión de negocios la intención de esa reunión de negocios porque quiero conseguir una venta o quiero conseguir agregarle valor a esta persona por ejemplo la intención de nosotros en este podcast es agregarle valor a las personas y que por lo menos una idea de la cual nosotros estamos hablando acá le haga clic a las personas en su mente y puedan transformarse porque para mí y yo creo que tú puedes compartir esto conmigo tan solo una idea que una persona pueda tomar de todo esto que tú y yo estamos hablando y le podamos mejorar la vida yo creo que cumplimos parte de nuestra misión ¿no te parece? sí, totalmente a veces las personas dicen ay mira tú compartiste un ejercicio que es muy sencillo y fue tan poderoso para mí fue tan liberador y yo digo wow en serio o sea a veces nos complicamos mucho porque pensamos que para sanar necesitamos mejor dicho invertir un montón de dinero o un montón de cosas y realmente es eso ponerle la intención clara que las cosas llegan o sea colocamos la intención a la meditación para poder puede ser a través de una meditación guiada para perdonar a nuestros padres y luego de eso o puede ser un ejercicio que tú hagas solito tú puedes cerrar los ojos poner la intención de sanar con tus padres te puedes apoyar por ejemplo con una fotografía de ellos si no tienes una fotografía pues sin fotografía puedes poner un muñequito un peluche un cojín que represente esa energía ¿sí? primero puedes digamos decirle y hablarle a tu padre digamos como desagarte de todo eso que tú tienes ahí acumulado de lo que no te dio de lo que siempre esperaste de él lo que no recibiste como realmente desahogarse primero como sacar evacuar y limpiar todo eso que tenemos una vez uno saca ahí uno puede recibir ¿sí? y ahí uno va a visualizar cómo papá le habla a uno y papá y uno siente que de verdad esa energía la empieza a recibir entonces papá te puede pedir perdón papá te puede decir mira lo hice por esto uno siente que o piensa que en ese momento uno puede estar inventando ¿no? pero acuérdate que para nuestro cerebro lo que uno visualiza y lo que uno ve él no sabe la diferencia si lo vivimos o lo estamos visualizando así es es totalmente cierto así es totalmente cierto y lo importante es la intención con la que está haciendo y en ese momento tú visualizas cómo él te está digamos pidiendo perdón recibes todo lo que él te tiene para dar y después sellas como con un abrazo y realmente es como lograr impregnar todo tu cuerpo físico y tus células con esa energía ¿sí? como llenarse de esa energía y la diferencia es total pero bueno esto es como todo hay que hacerlo hay que vivenciarlo las cosas son muy lindas cuando uno lee un libro pero vaya y haga el ejercicio haga el ejercicio aplíquelo o sea que después de que terminen de escuchar esto las personas que lo sienten busquen una meditación guiada para sanar con papá mira sabes que más allá de eso lo que podemos hacer es una de las cosas que nosotros tenemos para todos nuestros oyentes es que tenemos un área de membresía que es totalmente gratuito y de cada uno de los episodios que nosotros le estamos dando a nuestra comunidad le damos un recurso entonces lo que podemos hacer es colocarles allí un recurso de tu parte donde le puedan dar unos simples pasos de cómo pueden ellos hacer en su casa este proceso de sanación o lo que podemos hacer es compartir una meditación para sanar con mamá y una meditación para sanar con papá con algunas instrucciones colocando la intención claro todo 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 ya saben para los oyentes de esta comunidad nosotros vamos a estar poniendo este recurso en nuestra página web de nuestro podcast Progresando Ando punto progrego punto com y desde allí ustedes van a poder tener acceso a este recurso y todos los recursos de todos los otros podcast que hemos hecho con muchísimo cariño para ustedes antes de despedirnos Laura algo que sí me interesa aclararle porque lo dijimos al principio del podcast es lo de la glándula pineal ya hablamos de los padres pero yo creo que es un tema que me ha llamado mucho la atención porque hay muchas personas que no entienden la importancia de la glándula pineal o como se conoce el tercero el tercero exactamente muchas personas no entienden el poder que tiene esa pequeña glandulita y cuando nosotros llegamos a conectarla y activarla lo que nosotros podemos lograr en nuestras vidas por eso lo dejé para último como antes de cerrar el podcast que nos hables un poco de eso porque tú nos dices aquí que realmente lo que a ti te llevó lo que te potenció y que te ayudó a integrar todo lo que aprendiste fue la activación de la glándula pineal bueno ese es un seminario que yo tomé hace como unos 6 años con una chica mexicana que vino a Colombia a dictar el taller porque en ese momento no había nadie que lo dictara está basado en una metodología que creó una señora chilena que se llama Fresia Castro que ya lleva más de 30 años y esa metodología lo que busca realmente es a través de unos sencillos pasos que tú haces como potencializarte como realmente elevar tu frecuencia vibratoria para que tú puedas digamos alcanzar los resultados que tú estás buscando yo llegué a ese seminario de una manera muy chistosa porque yo estaba buscando como recordar los sueños lúcidos pusiste la intención si y encontré un podcast encontraste un podcast encontré un podcast en ese momento y hablaba de pura activación de la glándula pineal que interesante yo me enganché y me empecé a escuchar los podcast yo le escribí y le dije oye como puedo hacer ese seminario entonces ella me dice no pues en Colombia no hay pero yo voy a Colombia y yo en serio bueno está bien y me dice orgánizate un curso yo en ese momento nunca había organizado nada en mi vida no nada que ver yo le dije bueno está bien o sea yo con tal de recibirlo yo lo iba a hacer entonces la intención o sea yo en ese momento no pensé es difícil lo puedo hacer no lo puedo hacer no le preocupaste con el cómo no y yo no tenía esa preocupación de si la gente me va a creer a mí pero cómo yo voy a cobrar por algo que yo ni siquiera he recibido o sea yo imagínate organizando algo que yo ni siquiera sabía de qué se trataba pero bueno no me digas cómo el universo confabuló y yo hice el taller me salió la gente lo organizamos en Bogotá ¿cuántas personas tuviste? 50 50 personas 50 de la nada porque yo no tenía la experiencia nada y fue realmente o sea como que yo me pareció como normal yo dije esto lo puede hacer cualquiera porque pues me salió entonces yo dije bueno cualquiera lo hace o sea no lo vi como algo un gran logro mira nosotros hemos hecho eventos grandes y te puedo decir que te admiramos porque realmente la producción de un evento no es nada fácil ahora yo ya lo sé porque yo ya después empecé a dedicarme a esto y yo digo no o sea de verdad lo que hice bueno y lo bonito de todo fue que se coordinó se sincronizó todo todo salió de una manera maravillosa ella vino dictó el seminario todo salió en tanta armonía que a partir de ese momento como que yo empecé a tomar ya más en serio esto entonces empezamos a organizar más seminarios como que yo dije ah bueno como que a esto me puedo dedicar entonces cuando yo tomé ese seminario para mí hizo sentido como todo lo que yo había estado aprendiendo antes ¿te acuerdas que yo te decía que yo tenía ahí podiste combinar todos los diferentes conocimientos que era como cuando tú estás haciendo un crucigrama cuando estás haciendo un puzzle un rompecabezas y que tú tienes todas las piezas así dispersas y como que llegó eso y las juntó ok para mí fue algo así en ese momento entonces yo ah ok entonces para mí todo ello tuvo un sentido y ya lo logré como comprender mejor entonces no era como una información nueva que yo nunca hubiera sabido o conocido o comprendido pero ya como que lo integré entonces a partir de ese momento sí sentí como una potencialización en todas mis capacidades en el seminario te dicen como que es como si tú hubieras encendido el botón de un bombillo que tenías apagado sí como cuando es que prácticamente es eso sí realmente es eso entonces es un bombillo que tú tienes ahí que no sabes que lo tienes a veces por algo se le llama el tercer ojo exacto y ahí en adelante como que dije ah ok ya por fin sé cómo prender este bombillo y para qué sirve entonces la digamos los beneficios que tienes haciendo la activación de la glándula pineal en cada persona son diferentes porque depende pues en qué nivel estés tú o sea lo que yo conseguí en qué nivel de conciencia exacto puede ser el 10% de lo que tú consigas o sea no no me gusta mucho hablar de lo que pasó en mí porque pues a veces hacemos expectativas de los demás claro sí y todas las experiencias son totalmente diferentes todas las experiencias hay gente que pues tiene como sanaciones en enfermedades hay gente que tiene cambios o para mí es como una aceleración en los procesos y sobre todo tener como una técnica que te ayuda a poder manifestar la realidad que tú quieres crear porque pues a veces estamos como sintiéndonos todo el tiempo frustrados de que no manifestamos lo que queremos y es tener conciencia de nuestro poder co-creador pero ese poder co-creador depende mucho de la frecuencia vibratoria en la que nosotros nos encontremos y esa frecuencia vibratoria no siempre está alta está baja sube baja sube claro y así mismo pues por eso se demoran los resultados que queremos en manifestarse en la medida en que yo logre mantener esa frecuencia vibratoria alta los resultados vienen a mi día que sean consistentes claro sí y muchas veces las cosas llegan sin ni siquiera tú pensarlas así es que te llegan ya ves por qué estaba tan emocionada con el tema de la glándula opinión sí bueno me llamó la atención eso porque cuando yo lo hice también fue como yo he leído muchísimo con respecto a eso por eso no habíamos tocado el tema de la glándula opinión hasta ahorita y lo quería dejar justamente bueno en ese momento digamos yo 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 lo hice con esta técnica que se llama activación de la glándula pineal de Frecia Castro que ustedes pueden buscar en internet y hay todo una página web bueno ellos llevan muchísimo tiempo pero también hay otras técnicas que te ayudan digamos a activar la glándula pineal esta es una de las que existen hay unas desde digamos el hinduismo desde el yoga no sé si conoces al doctor Joe Dispensa que él trabaja bueno él también trabaja en sus seminarios la activación de la glándula pineal pero también es eso manifestar nuestro poder co-creador a partir de una elevación de frecuencia aquí lo que tenemos que hacer es ver si podemos hacer otro podcast nada más hablando de la glándula pineal invítenme con todo gusto bueno yo no soy yo no dicto ese seminario eso lo dictan otras personas pero pues como organicé tantos años de ese seminario pues ahí ya conozco algo Laura de verdad que ha sido un placer para nosotros tenerte aquí en nuestro programa de Progresando Ando ¿le quieres dar un mensaje antes de pedirnos a nuestra audiencia? no muchísimas gracias por la invitación y decirles que el poder está dentro de nosotros tenemos toda la potencia para cambiar nuestros resultados el punto es que necesitamos herramientas entonces aquí esta es una de esas herramientas y pues esta plataforma me parece maravillosa por eso excelente bueno muchísimas gracias y de verdad un placer haber tenido aquí a Laura y estén pendientes también de los recursos que vamos a estar posteando en nuestra página de progresandoando.progrebo.com y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes por lo menos que tú sientas a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes